Anteriormente en YouCraft Te susurro, listo, ahora si Que dices a mi propuesta de trabajar juntos Ojo, Nasu quiere trabajar juntos Hacemos un negocio de De, 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 ya sabes Un poco Nasu, aquí hay un chingo de comida En modo secreto, ok En modo secreto Familia, hoy se come Aquí está mi chat Mi chat, a ver, a ver, quiero ver mi chat Mi chat Este video fue recortado directamente De Twitch, donde se transmitira La serie semanalmente Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte Y dejar tu pedazo de like, mi pana Después de esto, Charlie Continuó con la construcción de su hogar Fuera de stream Después de crear este gran vínculo Con el rey y puerco Nasu Que les deparara el futuro A los dos reyes puercos Hey, buena gente Estamos ahora mismo Fuera de stream No estoy en stream Y decidí entrar a grabar Para ver qué tal está el ambiente Y así ver Pues bueno Cómo puedo sacar mejores videos Este... Así que, nada Espero les guste Y nos vemos en breve Y bueno, lo que pasa aquí Es que recién entré Me percaté Que me estaba ahogando Y casi muero De hecho, ahorita mismo estoy curándome Todo comenzó aquel día Al entrar al servidor Entraba rápidamente Para observar Que todo estuviera bien Cuando... Oh, sorpresa Apareció ahogándome en arena Mientras me asfixiaba Logré tomar mi pala Y quitarme ese montón De problemas de encima Pero... Mi mente estaba retorciéndose De la curiosidad Por saber Quién había cometido Talos actos de impureza En mi hogar Así que decidí investigar Capítulo 2 El detectique Charlie Y su inteligencia de cuerpo Madre, ahorita vemos ¿Qué pedo? Que esto... Esto no se va a quedar así Voy a... Voy a ver quién fue Y me rompieron las lianas No, no Eso sí que no Yo nunca he hecho Nada malo a nadie Yo soy alguien tranquilo Quieren despertar A mi lado oscuro ¿Qué tófaco? ¿Para Nassu? ¿Para Charlie? Ah, amigo De aquí saqué el libro este Tras revisar nuevamente el libro Comencé a descartar a Lady Como sospechosa Ya que sería extraño Dejar un regalo Y una broma a la vez Algunas cosas no concordaban Así que seguí descartando Mientras quitaba la arena El círculo de sospechosos Disminuía Conforme pensaba Las cosas con detenimiento No creo que hayan sido Mis vecinos Aunque quizás Se les fue la chiripa A lo mejor Y lo hacen O los jazjas, ¿no? No creo que hayan sido Los vecinos ¿Dersot? Dersot es compañero de Lady Él podría haber sido Sí Aunque, bueno Me defraudaría mucho Porque Pues lo culo No le quitaría Lo Lo mala onda Cierto Pero es una buena Estrategia Así que después De esa larga noche Decidí ir a dormir Amomir Amomir Y ahora sí Y ahora sí, gente Vamos a explicar Un poquito Las novedades Referente a lo que se vio En el último directo Y en el último video Que si vienes de ese Se te agradece muchísimo Espero que Te estés disfrutando Esta serie Yo me la estoy pasando Muy bien Estoy intentando Currérmelo bastante Nice Amm Pero bueno Ahora paso a explicar Un poco las novedades Porque, bueno Estuve yo creo que Más tiempo fuera De stream En el mismo día Que hice el stream Que dentro del stream Así que ¡Comenzamos con las novedades! ¡Sí! Y la novedad Número uno Y no la menos importante Es que ya tenemos Una pequeña mina Y como podrán ver Aquí yo ya dejé Mi horno En mi cofre Con cosas Materiales de construcción Que podemos utilizar Para, bueno Futuras construcciones Valga su nombre De la redundancia Así que Bueno Y por aquí abajo Tenemos El caminito ¿Y a dónde lleva El caminito? Se preguntarán amigos El caminito Lleva hacia Mi futura habitación Con Nasu Porque sí En el directo No se vio Pero este Pues Yo y Nasu Vamos a tener Nuestra habitación Subterránea Un poco turbio Sí, un poco turbio Pero a ti ¿Qué te importa amigo? No es tu asunto Se dice Gracias maldita Cerda malagradecida Más novedades Más novedades Tenemos Esta siguiente novedad Y es que Tenemos nuestro propio Camino Ascensor Hacia Bueno La parte subterránea Que ya les acabo de mostrar Ahora Pero el ascensor No los había mostrado Ahora Y es que Este ascensor Conecta directamente Con una cueva Que está debajo del mar Y por aquí se sube Vamos Longuito Longuito Que bonito Y la casa La casa Ha avanzado bastante Ya tenemos dos cofres De este lado Ya tenemos más cofres De acá Como podrán ver Otra de las novedades Es que ya tengo Full armadura de hierro Ya tengo escudo Tengo espada de diamante Pico de diamante Podemos ir al nether Pero eso lo voy a dejar Para otro capítulo Espero yo No lo veo necesario En este Tenemos diamantito Y bueno Tenemos cositas Tenemos cositas En cuanto a la casa Les voy a mostrar Una vista por fuera Y cuanto a la vista por fuera Esto es lo que nos depara Que bueno Ya planeé Esta situación de aquí Y esta parte De por acá Que bueno Miren Es muy bonito Aquí dejó Lady un letrero Jiji bromita Ah no ¿Qué? Ah ok Aquí el bromista dejó un letrero Esta parte de aquí La tengo pensada Para que sea una taberna Yo y Nasu Tenemos como saben El trato de que Vamos a hacer Una Bueno Un club nocturno Planes tengo chicos Así que no se me preocupen Y ahora señor zombie Podría quitarse a la concha De su madre Es que esto ya es prieto Por naturaleza Ya no afecta el sol Tiene Un chingo de vitamina D Ah Y en cuanto a la caña de pescar Amigos Yo no sé que suerte tuve aquí Pero O sea Básicamente Me mamé Tengo una caña de pescar amigo Que Salió O sea Literal Tenía una normal Pesqué dos veces Y me salió esta chulada De caña de pescar Que suerte marina Reparación Y rompibilidad 3 Un capítulo de pesca Futuro No lo veo mal Casa de Rex Y Kiri Y aquí viven Rex y Kiri Es cierto Ok Jiji Bromita Alguien les dejó otra bromita A ellos Algún chistoso El mismo chistoso Que me lo hizo a mi Es ahí cuando me di cuenta De que no fui el único Afectado por el Bromas Y también pude descartar A nuestros vecinos Del posible ataque Era solo cuestión de tiempo Para saber la verdad Oye Que pedo Escucho voces Ah Soy tú Pero tú yo detective Más perrón y más chingón Me la pelas Eh Bueno Supongo que está bien Así que mira Así de simple chicos Hay nuevos comandos En cuanto a las novedades Hablando de esto Para seguir con la investigación Hay nuevos comanditos Nuevos comanditos Que básicamente Lo que hacen Es que podamos Tepearnos de una manera Más rápida Y eficaz A las casas De los demás integrantes Para así bueno Ameritar un poco La convivencia Entre el grupo Y así colaborar Más a menudo Este Esto es bastante bueno Porque de hecho Así ya puedo Teletransportarme Mi casa Su casa La casa de los demás Simplemente escribiendo El comando Warps Que si no más recuerdo Debería de funcionar Ahora mismo Y te dejan los letreros Aquí tenemos la casa De Johnny Con el Si recuerdan El chico con el que Tuve un orquía Casa de Chui No sé por qué Me pusieron Chui En serio Me dijeron que me decían Chamoy Y luego que Katsubi Y que al final Me dijeron Chui Amigo Yo tengo un amigo Que se llama Chui Y es muy god Pero tampoco no mames Aquí tenemos la casa Bueno más bien La zona de eventos Que es la zona principal Donde inició la serie Básicamente Y aquí tenemos El Otto La siguiente sería La casa de Dersot Y Lady A casa que yo Ni siquiera he llegado A visitar Ni más remotamente La casa de Rex y Kiri Que es la de nuestros vecinos Y el lobby Así que bueno chicos Dicho esto Pasamos yo creo Que vamos a investigar Las casas Y obviamente La que no tenga arena Es Bueno El bromitas ¿No? El bromitas Yo creo que La casa que no tiene arena Es el bromitas No creo que ya la hayan quitado Todos Porque creo que Hoy no ha entrado Nadie Vamos primero A la casa de Dersot Y Lady Nos tenemos que quedar Quietos Tres segunditos Y ya estamos Por acá Tienen caballos Cultivos Bonito Bonito Vale No hay arena Hasta ahora Equipamiento de reserva Ok Objetos varios Aquí bueno Tienen su habitación Pero yo no veo arena aquí Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? A menos que ya la hayan quitado O a menos que uno de ellos Dos haya sido Ok Primera casa Sin arena Vamos con La siguiente La siguiente casa Que vamos a visitar Es la última De los integrantes Que quedan Y es la de Johnny Tres segunditos Estamos aquí No me lo esperaba Oh shit Ok No me lo esperaba Jiji Bromita Tiene el mismo letrero Tiene que tener arena Adentro Oye pues Su casa extensa Bastante extensa Diría yo Oye no amigo Está muy grande esto Como mi picha Bolu Calienten esa plancha Que vengo muerto De hambre Finalmente El último eslabón De la cadena Estaba por ser revelado Johnny nunca se vio Mala persona Un chico tranquilo Y dedicado Pero decidí buscar La entrada igual Por si las moscas Su casa no tenía Entrada o salida Como si ocultara algo Eso me dio un poco De intriga Pero conforme avanzaba Policia mental Recibimos un reporte De irrupción En mentalidad privada Carajo Me descubrieron Ese de los oficiales ¿Tú me podrías considerar El brincabardas? Es que soy mexicano Yo me salto los muros Vaya no encuentro fallas En su lógica No hay arena No hay arena aquí tampoco Extraño No hay arena tampoco aquí Bromita Pero tiene el letrero Ya Yo supongo Que ya habrá quitado Ya habrá quitado La arena Que metieron un plugin De tumbas Que cuando mueres Bueno Es como que un bloque Te guarda el inventario Y ya está Y te deja cabezas No sé por qué Mi investigación Ha resultado En que yo creo Que fue Lady Y Dersot O ambos ¿Por qué? Son los únicos Que no tienen un cartel En su casa Ni arena Todos los demás O mínimo un cartel O mínimo arena Sospechoso Ya sé quiénes fueron Yo creo Que una venganza Es lo más Aceptable ¿No? Se me ocurre Ponerles un montón De agua Encima Pa' que se bañen ¿No? Agüito Y vamos a Vengarnos De la manera Más justa Procedamos Con la venganza La arena Queda mejor Con agua Así Como aquí Y así La venganza Ha sido Completada El agua Ha sido Derramada Y los pollos Me dicen De nada Y no rompí Ni una antorcha Ni una Ni un letrero Nada 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 Bueno Para dar pie Al roleo Voy a dejar Una pista Por ahí Aquí mero Se cumplió La venganza Yo me defiendo Yo me defiendo Por Nasu También Que Nasu Pues ya saben Que tiene sus problemitas Jijijija En todo su esplendor Es más Quiero decirlo Quiero gritarlo Quiero decirlo Tengo que decirlo Tengo que gritarlo Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí Encima de la mesa Y pártela ¿A cuántas viejas espanté? ¿Eh? ¿A cuántas? Y tras este éxito Podría dormir De nuevo en paz La venganza Había sido servida Y el misterio Había sido resuelto Oye güey Sigues aquí Ya vete Nunca me dejan hacer nada ¡Skirtan!